Este es mi ranking de la casa de Custo Dalmau. Empezamos por el jardín. La piscina, el chillout, el comedor de verano... Este jardín con vistas al Tibidabo es de una gran belleza. La habitación del ático. Una auténtica cabaña finlandesa en pleno Barcelona. Un dormitorio de cuento. El cuarto de invitados. Un claro ejemplo del minimalismo más sofisticado. Se ubica en el sótano, pero aún así está lleno de luz. La cocina, comedor, salón. Sin duda, el espacio más utilizado de la casa. Todo un acierto. Y en el número uno, el salón del relax. El color blanco, la distribución de los sofás y las vistas... ...hacen que esta habitación sea sencillamente espectacular. El lugar del que nunca te querrías marchar.